Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cúcuta 2050, Estrategia de Todos. Hoy, como todos los fines de semana, les traemos el resumen de las noticias más importantes. Les contamos que avanzan las obras para prevenir los riesgos por las lluvias en Cúcuta. Asimismo, la Alcaldía ejecuta proyectos por la reactivación económica. Además, se trabajan políticas públicas para dignificar a los vendedores ambulantes. Bienvenidos a Cúcuta 2050, Estrategia de Todos. Si usted transita por la Autopista de Atalaya y en temporada de lluvias le preocupan los deslizamientos en esta zona, le contamos que la Alcaldía de Cúcuta trabaja en la reposición de los gaviones en mal estado. En un 86% avanza hasta ahora. Las labores que se adelantan en el sector son limpieza manual de alrededores, rocería, excavación mecánica, desmonte de gaviones en mal estado y construcción de gaviones en malla triple torsión. Este proyecto permitirá mitigar el riesgo de deslizamiento en la zona. ¿Cuánto dolor de cabeza le generó esta obra que se venía derrumbando en las narices de tantos gobiernos? En este momento que se están reconstruyendo todos los gaviones, reconstruyendo la seguridad, dejando esos gaviones absolutamente perfectos, con todas las seguridades, con toda la señalización, para que sean obviamente otra obra más para la comunidad. En el sector de la avenida Juan Atalaya, subiendo la autopista del Indio, donde por muchos años podíamos evidenciar una serie de gaviones destruidos, deteriorados y en estos momentos esos gaviones están siendo recuperados en algunos sectores. La Alcaldía trabaja por promover la cultura del emprendimiento. Gracias a esto, 16 microempresarios lograron visibilizar sus negocios a través del primer catálogo de emprendedores. El primer catálogo, denominado Emprende en Cúcuta, hilando por la reactivación, va alineado a reconocer el trabajo de los emprendedores de diferentes barrios de la ciudad, quienes a través de esta estrategia han venido fortaleciendo sus micronegocios, sumando valor para avanzar hacia la Cúcuta 2050. Qué orgullo acompañar hoy a más de 16 emprendedores en la consolidación de su catálogo para ventas virtuales. Celebro mucho con ellos hoy el lanzamiento de este primer catálogo de emprendedores y naturalmente será el eje multiplicador para tener esa marca ciudad, ese hecho en Cúcuta, con el corazón, con el alma, con calidad, con visión de futuro. Y quiero dar un agradecimiento muy importante y especial a la Alcaldía de Cúcuta que nos ha acompañado en este proceso de reactivación económica y hoy en un encuentro súper importante y muy bonito que es la presentación de nuestros catálogos, mostrando nuestros productos y el avance que hemos tenido. Más de 4.000 vendedores informales en la ciudad están siendo caracterizados, formados y capacitados por la Alcaldía de Cúcuta en un reto por mejorar las condiciones de ellos y de sus familias. Una vez entre en vigencia la política pública de la informalidad en la ciudad, permitirá mejorar las condiciones laborales de esta población. Otro de los grandes avances que estaría generando esta acción es que apuntaría a disminuir la invasión del espacio público en el municipio. Desde la perspectiva de esta política pública, pretendemos trabajar en los cinco aspectos primordiales que la misma tiene, como son la regularización, la reconversión, la reubicación, el restablecimiento de derechos y la reconversión. Y le tengo el dato, ya se adjudicaron los siete contratistas que estarán trabajando al tiempo en siete lotes para tapar los huecos en la ciudad. Los trabajos empezarán la próxima semana. Y así llegamos al final de nuestro resumen semanal. Gracias por conectarse y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales para conocer toda la información que la Alcaldía de Cúcuta tiene para usted. ¡Feliz fin de semana!